Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión chicas les traigo una recreación más de la web Este diseño me lo trajeron el día de ayer y espero que les guste a ustedes como es que quedó el finalizado Ya cuando estemos terminando lo que son las uñas acrílicas Vamos a estar utilizando lo que es un cover que yo utilicé aquí en esta uña Es un cover como tipo rose gold, no tipo petal rose Es un cover muy bonito que yo hice solamente mezclando acrílicos rosa, amarillo Y un poquito de acrílico cristalino Recuerden que si le van a poner acrílico amarillo en rosa Tienen que ser en pocas cantidades para que no se vuelva muy muy amarillento Entonces pues ya terminando de haberles dicho eso Vamos a estar haciendo la aplicación en una punta almendra larga del número 3 Recuerden que aquí en el saloncito chicas me llega cada tipo de trabajo Siempre por la mayoría son del número 2 y medio, el número 3, 4 Hasta el número 6 he hecho las uñas Entonces pues aquí les voy a traer la recreación Y espero que les guste, espero que se suscriban a este su canal Que comenten, que compartan y que le dejen su lindo like al video Para que más gente lo pueda llegar a ver Y así pueda yo animarme y subir más videitos Bueno, aquí como pueden ustedes observar Estamos utilizando un color como tipo bugambilia Un color muy muy bonito Déjenme la verdad no sé qué color es No me acuerdo muy bien porque pues lo utilicé el día de ayer Y ahorita ya no me acuerdo realmente el color cuál es Pero pues es un color muy bonito de la marca de Fantasy Neos Es un color que trae un poquito de blin blin De brillitos Y pues lo quise utilizar Es el color, a ver yo les voy a decir ahorita cuál color es Para que ustedes sepan bien, 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 bien Y así lo puedan buscar y si les gusta el diseño lo puedan recrear Bueno, es el color de la colección Hindu Es el número 6 de Fantasy Neos Este color es de colección Así que la colección se llama Hindu Y es el número 6 La verdad es un color muy bonito Es un color muy padre Es un tipo moradito Pero la verdad que se ve muchísimo más bonito en persona Y pues bueno, como pueden ver chicas Las uñas van enteras desde área de cutículas Y área de punta Recuerden que en área de punta se ve sellar muy 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 bien Lo que es esa zona para evitar levantamientos O evitar que se meta humedad Y así puedan contar o puedan hacer o formarse un honguito Entonces pueden ustedes observar Ustedes como yo voy haciendo la aplicación del área de cutícula En esta ocasión pues les acerqué muchísimo más la toma chicas Quiero estarles acercando de esta manera la toma Para que ustedes puedan observar, apreciar bien Cómo es que se sella el área de cutícula Cómo es que se aplica el acrílico Recuerden que cuando estamos haciendo la aplicación del color Es como si estuviéramos esmaltando Las bases chicas deben de quedar delgadas Deben de quedar con el color uniforme Muy pigmentado Recuerden que hay acrílicos que son traslúcidos Entonces tienen que poner dos capitas Pero que sean delgadas Para que no hagan mucho volumen en la uña Y no se les ponga gordita o panzoncita Como le quieran decir Y pues bueno Aquí todas las uñas chicas van con el mismo trabajo Van con la misma aplicación Excepto la uña del dedo anular Que las estuvimos aplicando con el cover Ese cover pues como les dije yo anteriormente Yo lo hice Y bueno Aquí estuvimos aplicando la primer perla En el área de peralte Y después vamos a venir con la perla Del área de cutícula Presionamos con la punta del pincel Recuerden chicas Bien la sellada del acrílico Es con la punta del pincel Con el cuerpo vamos a difuminar Con los laterales vamos a acomodar Y luego dar estructura a la forma de la uña Vamos a limpiar muy bien Todo lo que sea el residuo Pues que se nos haya quedado ¿Verdad? Vamos a empezar a encapsular chicas Vamos a encapsular esta uña Que es la uña del dedo anular La vamos a encapsular desde área de peralte Recuerden que yo así encapsulo De que yo así hago mis aplicaciones Desde área de peralte encapsulamos Y vamos a difuminar hacia área de punta Ya que la tengamos Ya que la hayamos puesto bien difuminada Solamente vamos a aplicar la siguiente perla En el área de cutícula Y de igual manera Como hicimos sellando el color Vamos a sellar el acrílico cristalino Chicas Chicas Las uñas no son difíciles de hacer Solamente es pura práctica Chicas Es pura práctica hacer uñas acrílicas Después de eso Vamos a poner una perlita Un poquito más abajo Casi en punta Y esta la vamos a difuminar Hacia área de peralte Y lo que sobre Hacia área de punta Para terminar de darle el grosor Ya después de esto Chicas Vamos a empezar a encapsular Vamos a empezar a limar Ustedes pueden observar Que vamos a limar La misma uña Que les pasé mostrando Vamos a limar los faldones Vamos a limar los lados Los lados Se Están limando En línea Como en forma diagonal Y en la punta Dale ese redondez Que caracteriza a la punta Almendra Chicas Después de haber limado Con una lima 100-100 Vamos a pasar con mi lima De mano Que es el drill Con una punta de seguridad Grano medio Y esta la vamos a estar pasando Hacia una sola dirección En área de cutícula La vamos a estar presionando Un poco No muy fuerte Y trataremos Nosotros mismos Chicas Vamos viendo lo que es La presión Que le debemos de poner Al drill Para Este Evitar calentar O evitar Quitar de más El acrílico Recuerden que el área De cutículas También ustedes Deben de Este Deben de dejar Un poquito más alto Para el momento De ustedes limar No sé No llevarse Lo que es el acrílico Chicas Aquí vamos a estar Limando bien Hacia abajo Terminamos Y después vamos a pulir Recuerden que a mi me gusta Pulir mis trabajos Me gusta que queden bien Hay que pulir siempre Chicas Para que nuestro trabajo Quede lo más bonito Y la clienta Siempre se vaya Lo más satisfecha Posible Después de esto Voy a limpiar Muy bien Con deshidratante Con el alcohol Vamos a retirar Bien 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 El residuo De estas uñas Con un sacudidor Muy bonito Que tengo aquí Muy cookies Y después de esto Vamos a empezar A trabajar Una tercera dimensión En el área De la uña Anular Vamos a aplicar Una perlita Así mediana Y la vamos a estar Llevando como si fuera Una gotita Hacia arriba Después de eso Hacia abajo Para que se haga Como una gotita Media abiertita Y después vamos a presionar En 45 Hacia los dos lados Después solamente Vamos a subir Como si fuera Una hoja Después vamos a estar Haciendo la aplicación Del siguiente pétalo Que es en la parte Inferior De la uña Hacemos La misma Los mismos Jalones Que es como si fuera Una gotita Después lo que vamos a hacer Es limpiar El pincel O sea Retirar humedad Y lo ya venimos Presionando en 45 Hacia los lados Y después Dejalamos Vean que es fácil Es hacer Una tercera dimensión Súper 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 fácil Chicas Ahora en la parte De arriba Donde me quedó El huequito Vamos a estar Aplicando Dos perlitas Pequeñas Y la vamos a ir Abriendo Como si fueran Dos florecitas O dos petalitos De flor Recuerden Chicas Que este diseño Este diseño Es una recreación De la página Web De instagram Pero recuerden Que esta flor Que yo estoy haciendo Aquí a continuación Es una flor De las más pedidas Que te van a llegar A tu salón A tu mesa de trabajo Es la flor Que más piden Las chicas Las señoras Y las mujeres O sea Todo tipo de mujer Pide esta flor Es una florecita Que yo aprendí a hacer Por tanto Que me la pedían La verdad Chicas Después de eso Apresionamos Y abrimos El siguiente Vamos a concluir Chicas Pegándole unos cristales A esta flor Ustedes lo van a estar Viendo aquí A continuación Después vamos a pegar Una más arribita Hacia el costado De una hoja Casi en la puntita De la hoja Después Hacia abajo De la De la hoja La misma Para que El diseño Se vea Más Más bonito Aplicamos Dos cristales En zona baja Donde aplicamos La uña La Cristal Más grande Como pueden ustedes Observar ahí Aplicamos un poquito Más de resina Yo pego Los cristales Chicas Con la resina De acril Es con la resina Con la que La estoy pegando Últimamente Ya no La estoy pegando Con el foil Ay chicas Sería una flojera Y ya después De eso Solamente vamos a Finalizar Con nuestro top Con nuestro top Me gustaron Me gustaron Bastante Se me hicieron Muy elegantes Muy rápidas De hacer Aunque no Tengamos aire Y no No lo quieran Prestar Pues Así Las vamos A finalizar Pueden observar Ustedes Que aquí Estamos aplicando Lo que es El top Yel Chicas Desde la base De área de cutícula Hacia área de punta Y después de eso Les voy a mostrar El resultado final Para que ustedes Me dejen en la cajita De comentarios Como es que se ven Vean El resultado final Vean Estas uñas Que hermosas La rosa Que le hice En una de las uñas Pues que no grabé En pantalla Pero que se ven Súper Súper Bonitas La verdad A mi me gustaron Muchísimo Espero que también Ustedes De igual manera Les pido que se suscriban A este canal Que dejen una reacción Comenten Dejen like Y pues Nada que más Les puedo decir Chicas No me despido Soy su amigo Diboneos